El viceprimer ministro chino Han Cheng sostuvo que China debe reafirmar el principio de un país dos sistemas. El vicepremier Han pronunció esta declaración durante un encuentro con consejeros políticos de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. El viceprimer ministro agregó que Hong Kong debe ser gobernada con un alto grado de autonomía al tiempo que su sistema electoral debe adecuarse a la condición particular de la región y asegurar una participación equilibrada de los residentes locales. La autoridad china también enfatizó la importancia del principio de que los patriotas administren Hong Kong y añadió que el sistema electoral hongkones debe ser mejorado bajo la constitución y la ley básica.